Voy a poner así en cámara así para que se me vea la cara No, 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 vale Mensaje para, eh, y voy a ser claro, subnormales Subnormales, ¿sabes? Que luego van de pobrecitos por la vida Me tocáis los huevos a dos manos Para empezar, aquel que suba cualquier vídeo de nuestros compañeros Y hemos tenido que coger a una persona simplemente para eso, que strike Luego no quiero privado, absurdo, diciendo Vegetta yo lo hago porque soy un fan y... Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? Llevo suficientes años aquí para saber lo que haces Hay que ser subnormal, retrasado y es el aviso que damos, oficial El siguiente es el strike que te va a caer mañana, o los dos De hecho, lo que estoy haciendo, estamos esperando a que haya dos vídeos o tres vídeos Y directamente cerramos canal Ay, no, pero si esto lo hago, lo edito y lo hago a mi manera Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? Y fíjate que nos ponemos el content ID, por así decirlo, que lo podíamos activar y tirar 20 canales al momento Pero al momento, literalmente Pero no lo hacemos, pero no me seáis Tontito, de encima luego tener la pelota de decirme No, es que lo hago porque soy muy fan y dice, venga, venga, lo hace para ganar suscriptores, para ganar pasta Y no me cuentes historias Llevo suficientes años aquí para que un chaval me vacile Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? Mis huevos, mis huevos Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero Tontito, ¿vale? ¡Gracias!